La magia para hacerme sonroja y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos, sin duda alguna Dios los quiere ver unidos Para toda la vida, coramos heridas para darlo al lado Si necesitamos el uno del otro, siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos Y quiero que sepas que voy a estar junto a ti cuando me lo estés Baby, dame la oportunidad, baby, mostrarte cuando es que mi hombre te quiere Baby, tienes la alma, ya tienes no, lo que estás es, ya la como, y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecto, ya tienes no, da la paz y se alinearon los planetas Tienes la gracia para hacerme sonroja y la dulzura para poderme enamorar Tienes la risa que cautiva mis sentidos, sin duda alguna Dios los quiere ver unidos Para toda la vida, curarnos heridas para darnos la mano Si necesitamos el uno del otro, siempre cuidaremos, juntos estaremos, no nos separamos Tienes la magia, tienes la clave, mi corazón baby, tienes la llave Siente mucho más de ti de lo que nadie sabe, te prometo que no te jade que esto cabe Tienes la magia, tienes la clave, mi corazón baby, tienes la llave Siente mucho más de ti de lo que nadie sabe, te prometo que nunca dejo que esto cabe Creo que todo el mundo sabe, que me debe lo por ti, y que a mi Dios le agradezco a volverte a dar Si me preguntan, a quien es este lo escribí, a la mujer de mi sueño Eres que me pasa, ya que en esto, no tentarse, ya me acomodo y no te dejo de ninguna forma Eres completa, eres perfecta, tienes todas las bases, se alinearon los planetas Y la bolsura va a poder de enamorar Y tienes la risa que no pida mis sentidos Sin duda alguna Dios, nos quiere ver unidos Para toda la vida, para curar tus heridas Para dar las manos Si necesitamos, de uno o del otro Siempre cuidaremos, no nos dejaremos No nos separamos Y a ver esas palmitas, a ver si nos acompaña Muy buenas tardes Nosotros somos la orquesta Pokerman Que comience la fiesta Y queremos invitar a ver a todos a la pista de baile Para que puedan unirse en esta tarde De fiesta de alegría Y a ver esas palmitas ¡Que suene!